Buenos días compañeros, mi nombre es Ana María Mera Chávez y hoy les vengo a hablar de la publicidad. La publicidad es un conjunto de estrategias orientadas a dar a conocer productos y servicios en la sociedad. ¿Cuál es la importancia de la comunicación verbal y no verbal? El lenguaje verbal se utiliza para comunicar información mediante el uso de la palabra y su importancia radica en convencer al consumidor sobre el beneficio del producto o el servicio. El lenguaje no verbal comunica estados y actitudes por medio de gestos, signos o indicios. Sin palabras sirven para que el público comprenda exactamente lo que queremos decir sin dar lugar a interpretaciones erróneas. ¿Cuál? ¿Qué tipo de publicidad existe? Los tipos de publicidad que existen para dar a conocer un producto o servicios son publicidad impresa, que es la publicidad que encontramos en el periódico, revistas o folletos. Publicidad en radio y televisión, por ejemplo, comerciales y propaganda. Publicidad exterior es aquella que utiliza lugares públicos para desarrollarse. Publicidad en radio y televisión, está formada por carteles. Publicidad online, es la que muestra en la página web de distintas maneras. Publicidad telefónica y email, es la que envasa en el envío masivo de correo electrónico en un listado de contactos o llamadas. Hoy les recomiendo el tapabocad quirúrgico para niños para cuidarnos del COVID. No se olviden ponérselo. Muchas gracias. Gracias.